Hacer promoción de la ciudad y de nuestros productos es el objetivo que se ha marcado la campaña que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía y con la que a través de 33 camiones frigoríficos de las empresas Frío Ejido y Transcerezuela se podrán visionar por toda Europa las imágenes de nuestra provincia. La Alcazaba, las Salinas de Cabo de Gata, la Catedral de Almería o el Castillo de Vélez Blanco son algunas de las maravillas almerienses que se podrán ver a través de los vinilos de estos camiones. Son imágenes identificables, son imágenes reconocibles, de todas formas también las tenemos en todas las traseras, vienen geolocalizadas, vienen con una localización específica de dónde está la Andalucía porque consideramos que tienen que saberse también en un mapa dónde estamos y que no sea solo un nombre para quien desconozca cuál es la situación. Y lo que hemos buscado es que en este primer momento, ya digo, son 32 camiones los que van a estar, 25 de Transcerezuela y 7 de Frío Ejido y que lo que estamos dispuestos es que cualquier empresa de transporte que quiera incluirla, que estamos dispuestos a colaborar con ellos para que mientras más vehículos haya con esa trasera mayor promoción daremos de la tierra. El consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, ha destacado que no podían pasar la oportunidad de que la imagen de Almería esté por toda Europa y que además esta campaña se pone en marcha con un módico precio para la institución autonómica.